La importancia de la Semana Santa de Belorado no reside ni en la espectacularidad de sus pasos ni en la importancia de sus cofradías, sino en el fervor de los beliforanos que la recuperaron hace ya cinco años. El Viernes Santo concentra los actos más importantes. El Viernes Santo Hubo un grupo de gente al que hay que felicitar y dar la enhorabuena porque quiso recuperar algo nuestro, es un sentimiento propio, lo pusieron en marcha, se sacó adelante, tanto por el grupo de cornetas y tambores como los pasos. Yo creo que hay mucha gente implicada, ya lo podéis ver y por lo tanto felices de eso. No creo que llegara ningún momento a perderse del todo, pero sí que es cierto que la Semana Santa había caído bastante. Hemos agregado a cada paso porque antes salían los pasos y salían el que tiene cuatro costaleros o los que tienen seis. Entonces dijimos, bueno, pues para que esté un poquito más alegre, vamos a agregar seis personas. Entonces buscamos a seis personas para cada paso, tienen su túnica. Don Segi sí que nos dijo, no os fundéis siempre en el negro o en el gris, podéis poner colorido. Entonces como nos dijo que podíamos poner colorido, pues estamos más contentas porque la seda en colorido es muy bonita. Entonces pues eso prácticamente van ciento y pico porque son siete pasos, por seis son 42, pero es que luego están las magdalenas que también se han recuperado, que son los niños que o han hecho la comunión o la van a hacer. Y desde el ayuntamiento pues apoyar lo que buenamente podemos, cuando se han pedido aportaciones, diferentes aportaciones para los pasos o para las personas que van en procesión, pues lo que hemos podido apoyar se ha hecho desde luego. Muy contentos, porque es que además, como que también a la gente joven les damos un poquito de impulso, que sí que vienen, porque ya casi no hay que decirse lo que tienen que venir el día de hoy o el día de ayer, que ayer nada más salen doce, seis y seis. Entonces pues parece que bueno, pues algo, algo les tira, algo les llama, ¿no? Porque es lo mismo que el jueves de fiestas cuando la gila esa se pone aquí a tope, pues algo hay que les llama, ¿no? Y la de hoy es la más importante por la trascendencia que tiene, se recorre todo el casco viejo de Belorado en diferentes puntos, es la procesión desde luego más larga, la que también más intensa, donde se ve a la gente mucho más entregada, donde se ve a los penitentes y la participación de todo el pueblo, desde la reina y las damas de las fiestas hasta cualquier vecino, ¿no? Por lo tanto hoy quizás sea la más seguida. Nos reunimos un grupo de amigos y después entre todos, un poco de palabra, unos a otros, se fue cogiendo a gente y así se reunió la banda. Tenemos un gran profesor que es Paco, procede de una banda de tambores y cornetas de Logroño, que es el que nos lleva un poco a todos, ¿no? Y nos consigue la música y todo lo que tenemos intención de tocar. Pues tambores y cornetas, 20 y 30, 29 por ahí. Es un número ya respetable. Bueno, sí, yo quisiera más. Tambores hay suficientes, pero me gustaría un poco más y luego cornetas sí que andamos muy justos. Lo que pedimos a la gente es que se anime y que venga, que esto es un grupo de amigos, lo hacemos todo por el pueblo y que se pasa muy bien. Mucha ilusión, mucho nervio porque estás mirando como los andaluces, ¿no? El cielo. Y muchas veces pues incluso hasta llorar. No, no. No. ¡Gracias! 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 Vemos como la Semana Santa de Velorado va recuperándose, retomando el significado que antaño tuvo en este tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!